Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo vigésimo del tiempo ordinario Lectura del libro de los proverbios La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado siete columnas Ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa Ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad Vengan aquí los inexpertos y a los faltos de juicio les dice Vengan a comer de mi pan, a beber el vino que he mezclado Dejen la inexperiencia y vivirán según el camino de la inteligencia Palabra de Dios Gusten y vean qué bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Todos sus santos teman al Señor Porque nada les falta a los que le temen Los ricos empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Vengan hijos, escúchenme Los instruiré en el temor del Señor ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal Tus labios de la falsedad Apártate del mal Obra el bien Busca la paz Y corre tras ella Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Fíjense bien cómo andan No sean insensatos Sino sensatos Aprovechando la ocasión Porque vienen días malos Por eso no estén aturdidos Dense cuenta de lo que el Señor quiere No se emborrachen con vino que lleva al libertinaje Sino déjense llenar del Espíritu Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados Canten y toquen con toda el alma para el Señor Den gracias a Dios Padre por todo En nombre de nuestro Señor Jesucristo Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a la gente Yo soy el pan vivo que ha vacado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Disfrutaban los judíos entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo En verdad, en verdad les digo Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre No tienen vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él Como el Padre que vive me ha enviado Y yo vivo por el Padre Así del mismo modo El que me come vivirá por mí Este es el pan que ha vacado del cielo No como el de sus padres Que lo comieron y murieron El que come este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Continuamos reflexionando Sobre este discurso tan hermoso de Jesucristo El pan de vida Es el capítulo sexto del Evangelio de San Juan Hemos encontrado una riqueza enorme en este discurso del pan de vida Y hoy quisiera destacar dos aspectos a partir del Evangelio que hemos proclamado Y esos dos aspectos están centrados fundamentalmente en la Eucaristía Porque hemos dicho que el discurso del pan de vida es una alusión al sacramento de la Eucaristía Al sacrificio redentor de Jesucristo Pues bien En primer lugar Podríamos decir que estamos hablando de la Eucaristía como el pan de vida Jesucristo se presenta Yo soy el pan vivo que ha vacado del cielo Y por lo mismo Hay una promesa La promesa es la vida Pero la condición para que esa promesa se cumpla la vida en Cristo Es comer su carne Es comer su cuerpo ¿Cómo comienza el texto hoy? Yo soy el pan vivo que ha vacado del cielo Hemos dicho que vacar del cielo es una alusión expresa a la encarnación Pero luego dice El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo Oigan eso Es mi carne Ya no habla solamente del pan El pan que yo daré es un pan para la vida Mi carne es la que va a dar esa vida al mundo ¿Qué ocurre cuando celebramos el sacramento de la Eucaristía? Por la imposición de manos sobre las especies eucarísticas Y la invocación del Espíritu Santo Sucede en ese momento un misterio hermosísimo Que se llama la transubstanciación Por lo tanto Cuando comemos ese cuerpo de Cristo Sabemos que ese pan que estaba ahí antes ya no es pan Ahora es la carne Es el cuerpo de Cristo Y ese ya no es vino El vino deja de ser vino Y se transforma en la sangre de Cristo Naturalmente hermanos Esto solamente lo entendemos desde la fe Hay un misterio profundo Pero aquí hay una promesa La promesa es la vida Y la condición es comer de esa carne Entonces muchos de ustedes se podrán preguntar Cuando vamos a la Eucaristía Hay muchas personas que no se acercan a la comunidad Por diversas circunstancias Hay condiciones que impiden que las personas Se acerquen a recibir la Sagrada Comunión Entonces ¿Qué pasa con esas personas? Pues esta es una invitación concreta A vivir un camino de conversión No hay una exclusión Las personas vienen precisamente En su dimensión de pecadores Todos somos pecadores Venimos a celebrar como asamblea la liturgia Nos congregamos en torno a Jesucristo Sacerdote, víctima y altar Para celebrar la Eucaristía Pero claro Para recibir la Eucaristía Para recibir la Sagrada Comunión Para recibir la carne El cuerpo de Cristo Tengo que estar en gracia de Dios Debe darse una serie de disposiciones Antiguamente se hablaba más que hoy Del ayuno eucarístico Pero hay que recuperar incluso Esa catequesis sobre el ayuno eucarístico Que bueno que los cristianos Cuando vamos a la Eucaristía Nos abstengamos de comer alimentos Antes siquiera de una hora Para poder acercarnos a recibir La Sagrada Comunión Y saber que debemos recibirla En la gracia de Dios Por lo tanto Si una persona no está en gracia de Dios Por diversas circunstancias Está excluida No está excluida Está condenada Ni más faltaba Porque la misericordia de Dios es infinita Pero unos y otros Estamos llamados A reflexionar en torno a la palabra A discernir Señor que quiere de mí Y luego el Señor nos va dando Las posibilidades Para encontrar en ese discernimiento La manera de tomar decisiones Que permitan vivir ese acercamiento pleno A Él A Cristo como Eucaristía Entonces volvamos a la promesa La promesa es la vida eterna Y la promesa exige como condición Comer la carne de Cristo Pero comer la carne Como dice Cristo Para la vida del mundo O sea no es para cualquier cosa Es entender Que aquí hay un misterio De salvación Por eso cuando Cristo Se presenta ante el mundo Como el servidor No recuerda Yo no he venido A ser servido Sino a servir Y a dar mi vida En rescate Por una multitud Mi carne Por la vida del mundo Todo eso trae Incomprensiones Como aquellos Ollentes Que murmuraban Y cómo puede éste Darnos a comer su carne Y el Señor Empieza a explicarles Hay una aplicación profunda A la dimensión eucarística Ese es el primer aspecto Que quiero destacar Valoremos más la Eucaristía Démosle un sentido Grande y maravilloso Al sacramento de la Eucaristía Y desde la fe Evidenciemos Como discípulos amados Que queremos acercarnos Para comer del cuerpo de Cristo Para beber de la sangre de Cristo Y para fortalecernos En nuestra vida espiritual El segundo aspecto Que quiero destacar Es precisamente Que en ese discurso Hay un matiz muy fuerte Sobre la dimensión eucarística Y ahora la Eucaristía Entendida como fuente de vida Y de comunión No pierdan de vista Esa noción Fuente de vida Y de comunión Miren lo que dice Más adelante Mi carne es verdadera comida Y mi sangre Verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Habita en mí Y yo en él Fuente de vida En el capítulo 15 Del Evangelio de San Juan Jesús nos dice Yo soy la vid Y ustedes son los armientos Se dan cuenta Hay que permanecer unidos a Cristo Cuando nos desprendemos De Jesucristo Nos morimos espiritualmente Cuando estamos unidos a Él Y podemos perseverar Unidos a Él En la oración En las obras de misericordia En las acciones evangélicas Entonces Ese permanecer Y ese perseverar Me ayudan a crecer Y a madurar En la fe Reitero Pues podríamos decir Hemos dicho que la Eucaristía Es fuente de vida Y de comunión Y ahora se nos dice Que la sabiduría Es fuente de vida Y de comunión ¿Y por qué? Porque Cristo es la sabiduría misma Podríamos hacer esa primera lectura Cristo es la sabiduría misma En el libro En el libro de los proverbios Podríamos decir En este conjunto De colecciones maravillosas Que tiene una serie De comparaciones Una serie de relatos De proverbios Y alegorías Se nos habla De la vida Y de la muerte Porque hay una intención Y es mostrarle a la vida humana La importancia De la libertad De la justicia Y de la vida plena Y eso lo da ¿Quién? La sabiduría misma En el libro de proverbios La madre Es la sabiduría Y aparece Por ejemplo La figura De una mujer De origen patriarcal Que es Como el prototipo De la mujer perfecta Y luego aparece Una mujer extraña Estranjera Que es el prototipo De la muerte Y entonces Se conjuga La vida Contra la muerte Y A esa mujer extraña Se le llama La mujer loca Porque es entonces La vida Luchando contra La locura misma ¿Cómo hacer Que esa vida plena La podamos alcanzar? Pues la sabiduría Ejerce Una confrontación Y una ruptura Contra el circuito De la violencia Y cuando La sabiduría Ejerce Esa ruptura Contra el circuito De la violencia Que genera todo eso Genera vida Por eso Aquí habla De siete columnas Habla de un sacrificio Habla de un vino Habla de una mesa Preparada Y al final Dice Vengan a comer De mi pan Y a beber El vino Que he mezclado Aparece de nuevo El pan y el vino Fíjense El pan y el vino Como fuente de vida Para restaurar Las fuerzas Queridos hermanos La sabiduría Si confronta Ese circuito De violencia Quiere decir Que viene A destruir La violencia Misma La sabiduría Lo que busca Es que nosotros Aprendamos A vivir Y a vivir bien Y podamos Cimentar nuestra vida Sobre esas columnas Sólidas Para que No desfallezcamos Ante los problemas Y por eso La sabiduría Es comparada Con una madre Cuando pensamos En Dios Decimos que Dios Es padre y madre Cuando Nos referimos A Jesucristo Decimos que Jesucristo Es la vida misma Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Y hemos dicho Que Jesucristo Es la sabiduría De Dios Y cuando Cristo Ha venido A derribar Ese muro Que nos separa El odio La enemistad Pues entonces decimos Cristo ha venido A romper Con ese circuito De violencia Para que podamos Sumergirnos En el dinamismo De la vida Y la vida plena Es Cristo Ahora pensemos En nuestra vida ordinaria De que manera Podemos corresponder A esta palabra De dos maneras La primera Dale sentido A tu vida Cuantos de ustedes Que están Siguiendo esta reflexión Tal vez Hoy se sienten Amilanados Frente a los problemas De la vida Se sienten Desconcertados Han perdido El norte De la vida No saben Que hacer Pues yo les digo Anímense No tengan miedo Porque el Señor Infundirá En sus corazones Ese ánimo Para vivir Es Cristo Él es la esperanza Que no nos defrauda Pero aférrate a Él No tengas miedo Aférrate a Él Abandonate en Él ¿Cómo quieres vivir Una vida lejos De Dios? ¿Cómo quieres vivir Una vida lejos De la comunidad? Al contrario Vive tu experiencia De fe en comunidad Y llena tu corazón De esa fuerza Del amor de Dios Para que seas Testigo Así que Vive la vida Y sé feliz Y un segundo aspecto Muy importante Cuando yo he decidido Vivir Y he decidido Vivir en Cristo Entonces Me convierto En testigo ¿De qué tienes Que ser testigo? Tienes que ser testigo De la gran obra Que Dios está haciendo en ti En cuanto de ustedes El Señor ha hecho Obras maravillosas Pero a veces Nos quedamos callados No contamos La experiencia Del amor de Dios Cuéntale eso A tus familiares A tus amigos A través De la palabra Pero también De la vida misma Nárrale los acontecimientos Dile al Señor Señor Hoy Me he podido Despertar Alabarte Y bendecirte Con este nuevo día Porque es un milagro Poder vivir Y eso Lo puedes compartir Con otras personas Cuántos de ustedes Han recibido Bendiciones diarias Pero a veces Pero a veces Estamos esperando Grandes manifestaciones Y el Señor No necesita Mostrarse a nosotros Con grandes Manifestaciones Con teofanías El Señor Está ahí En tu vida En lo cotidiano Construye la santidad En lo cotidiano Con los pies en la tierra Y tu mirada Puesta en el cielo ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te está Impidiendo avanzar hoy? ¿Cuáles son los nudos Que tienes en el corazón? ¿Cuáles son las cadenas Que te están aprisionando? ¿Cuáles son esas rejas Que tienes que tumbar Y quitar de tu corazón? Porque te están llevando A un confinamiento espiritual Tal vez estás En el fango De tus miserias Pues levántate Y entiende Que puedes convertirte En un testigo No olviden La Eucaristía Es fuente de vida Y de comunión Vivan la Eucaristía Amen la Eucaristía Si ya vives la Eucaristía No bajes la guardia Si no has empezado A vivirla Empieza a vivirla Acercándote A ese Dios Que nos ama Y que nos quiere felices Que el Señor Los bendiga hoy siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Spey TV En Youtube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales El Centro de Comunicaciones Y del Centro de Comunicaciones